Se estima que alrededor del mundo habitan 10.000 parejas del buitre negro, 8.000 en Asia y 2.000 en Europa, siendo España la región que concentra el 87% de esta cifra. Extremadura tiene 964 parejas de esta ave considerada la más voluminosa a nivel mundial. Y es justo en esta región donde han desarrollado un programa para su cuidado. Esta es una de las dos ejemplares de buitre negro que han dado el primer paso emparejándose y disponiéndolo todo para criar. Un hecho especialmente singular, puesto que ambos tienen graves lesiones que les hacen ser irrecuperables y todo ha ocurrido de manera natural. No podemos olvidar que el hándicap de estos dos ejemplares es que tienen grandes lesiones. Por ejemplo, a la hembra le falta todo el ala a la altura del hombro. O sea, tiene un proceso de inestabilidad funcional, locomotora, tiene también un gran déficit de calcio porque le faltan todos los huesos de un ala. Con todo y con eso, encima no habiéndole invertido casi nada de atención, han conseguido reproducirse. En el hospital de Amus celebran la inesperada noticia. Un impulso, dicen, para empezar a trabajar en la cría en cautividad de esta especie. Ha sido todo como una especie de prebenda, de regalo. Eso sí, ha hecho un revulsivo, ha conseguido ser un acicate en todo el equipo de Amus para abordar la reproducción con esta especie en el hospital. De hecho, tenemos otras parejas. Tras la fase embrionaria asumida por la madre, el huevo está siendo incubado artificialmente en el departamento de cría del hospital. En cargo de cuidar el huevo, vigilando la temperatura, la humedad, intentando reproducir siempre las condiciones que le daría a la madre en el nido. Y eso, cada cuatro horas lo volteamos. Cuando el pollo nazca y sea viable, se lo devolverán a sus padres para que completen la crianza.